Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Queraltó. Primero le tengo un cariño muy grande a la gente de Pelarco, así que les mando un beso y un abrazo. Y además, hoy día ya empiezan a celebrar justamente esta celebración de la Virgen. Así que un abrazo gigante, disfruten, pásenlo bien y que sigan por muchos años más. Ojalá me inviten muy pronto. Chau, chau.